Continuamos, el técnico Luis Fernando Suárez entregó la lista de convocados para los juegos eliminatorios ante Costa Rica y Jamaica. Honduras ya nombró los jugadores que enfrentarán los últimos dos partidos eliminatorios de la CONCACAF y llegará con sus mejores hombres para sellar el pase al Mundial de Brasil 2014. Entre los nombres que destacan se encuentran Noel Valladares, Víctor Bernardes, Maynor Figueroa, Juan Carlos García, Emilio Izaguirre, Wilson Palacios, Roger Espinosa, Jerry Bengston, Carlo Costly y Jerry Palacios. Es complicado, es un partido bastante apretado, nosotros tenemos que aprovechar nuestra localidad, no tenemos mañana. Para nosotros ese es el último partido de nuestras vidas y así lo vamos a ver, así lo miramos como selección. Primero de Dios podamos sacar una victoria positiva ya que ganando tenemos el 90% del boleto y ojalá primero de Dios todos salgan. Así que con sus mejores hombres, los catrachos buscarán tener la combinación ideal de resultados para poder estar en el tercer mundial de su historia.